El arranque ahora de Rodolfo Madrid, atrás queda Corrales, siempre Madrid, alarga para el Nacho Quintero, aplicó la desventaja al juez notable, gol, 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 gol de Colo, Colo, Luis Ignacio Quintero Carradón de Madrid, estuvo bien el juez de José Guilla, el 1 a 0 que se produce. Seba González, las 10 espinas, ahí está, gol, 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 otra vez el Nacho Quintero en la raya, gol, 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 gol de Colo, Colo. Donde se marca claramente la diferencia, cuidado que va Colo, Colo. Lo tiene González, gol, 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 azo de Colo, Colo, grande peje. DE LOBOS, POR ESO LO VAN A CELEBRAR CON ÉL. SACÓ MENA, RECIBE ALONZO ZULGA. EL PUEDE SE APRIPÓ EN ESA ACCIÓN LE DÍA VENTAJA. LA PAREDA CON ALONZO ZULGA, AL OTRO LADO SÓLO GONZÁLEZ. VENEMOS AL CRUZE PÉREZ. AHÍ ESTÁ GONZÁLEZ, LO HIZO. GOL, 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 GOL. GOL DE COLO-COLO. PARA COBRILOA. AHÍ ESTÁ NICOLÁS TAGGIÑANI. LE VAN CON TODO EN DOS OPORTUNIDAD. TAGGIÑANI EN EL CENTRO. VA GUAQUIPÁN, LO TIENE GUAQUIPÁN. Y LO HIZO GUAQUIPÁN. GOL, 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 GOL. GOLAZO. GOLAZO. ENTRE LOS ZAPATITOS FLANCOS DEL GRAN JEFE. LOS ZAPATITOS FLANCOS DEL GRANDE. GOL, GOL. GOL, GOL, GOL. GOL. GOL, GOL. GOL, GOL. Gracias por ver el video.